Bienvenidos a mi programa Positiva, hoy te voy a contar todos los mejores momentos de los premios Bridge Awards Orbit 21 la ceremonia de los premios de la música británica donde echaron la casa por la ventana lo mejorcito que he visto en premiaciones en música y en espectáculos en este año que llevamos ya el 2001 lleno de color, de emoción, de shows y performance en vivo una fotografía espectacular y con tremendas presentaciones musicales y los ganadores, bueno, esta vez se los llevaron todas las chicas acompáñenme en este Positiva y te voy a contar cómo fue la velada de los Bridge la noche del martes del 11 de mayo se presentaron en la ciudad londinense los premios de la música británica de Bridge Awards 2021 la gala comenzó con la clásica alfombra roja donde la modestia se quedó en casa después de un año de pospandémico todos concuerdan en lucir con la mejor manera y los mejores glamour esos glamour es que asombran, que alucinan y así fue como conquistaron a cada uno de los presentadores directamente desde la arena O2 con vista del Temesis se presentó Coldplay bajo el tema High Power bajo una lluvia de colores con vistas al lado de este de Londres el grupo cantó acompañado de un grupo de bailarines virtuales en 3D y fuegos pirotécnicos así dio comienzo a los premios británicos de la música de Bridge la red metropolitana de Londres que hace circular a más de 11 millones de personas y ya el conocido Chuf como se le apoda en el metro es el lugar icónico para dar lugar a la presentación de la más nominada de la noche la cantante de Tualipa quien otorgó un repaso musical a su carrera acompañando de una coreografía musical espectacular digna de los mejores shows musicales la premiación fue animada por el conductor Jack Wilford Hall quien ha cubierto el show por 4 años consecutivos la ceremonia fue transmitida por la televisión británica en vivo gracias al canal de YouTube de Bridge la velada continuó con la joven promesa a la cantante Olivia Rodrigo con el tema Driver License bajo un discurso de esperanza sobre los grandes logros y evolución en la medicina sobre la enfermedad del SIDA continuó la presentación del nominado Year's Years quien junto al dueto del grande Sir Elton John interpretó Hope y Isis Zen Sir Elton John quien aún conserva toda su fuerza, ritmo en su voz y la maestría en el piano acompaña al joven así también se presentó Arlo junto a un grupo de bailarines con una combinación de colores música y sin parar cruzando el Atlántico se encontraba el prestigioso y más tocado tiktoker The Weeknd quien cambió su característica chaqueta roja por una gabardina color petróleo cantando su último exitazo Save Your Tears como si su presentación ya no fuera suficiente para alegrarnos la ex primera dama Michelle Obama presentó el premio a la mejor artista internacional masculino llevándose este galardón The Weeknd la premiación continuó con el mejor ritmo junto a la ganadora Ringstar Griff presentó The Black Hole la música no paró en toda la noche cuando llegó el momento de Haley One con el doble drill Princey Cut and 18 Different los nominados a los Brit A.G. Tracy y John T. Bursley alegraron la noche en la premiación como todo en la vida la ceremonia llegó a su fin cerrando la ceremonia con Pink de forma remota interpretó Rana Bowman una potente balada Anywhere Away From Here esta presentación fue acompañada por el coro de los barrios londoneses Lushen y Greenwich de NSA Trust la noche estuvo marcada por la presencia femenina llena de belleza, glamour y sueños logrados a través de una gran profesionalidad y trabajo las chicas se llevaron 8 de los 11 premios entre ellos Little Mix, el río conformado por Twinland Alley Aime Pinnock y Perry Edwards dos de ellas en cinta las futuras mamás fueron el toque más dulce de la velada por su parte Taylor Swift es la primera mujer en recibir el premio icónico GLOW en los Treasure Awards y Dua Lipa la más premiada se llevó dos galardones dentro de la lista de los ganadores se llevó al Mejor Artista Revelación Arlo Park Mejor Grupo Británico Legend Mix Mejor Artista Masculino Jay Hots Mejor Artista Internacional Femenina Billie Eilish Mejor Artista Femenina Dua Lipa Mejor Artista Internacional Masculino The Weekend Mejor Grupo Internacional Hame Mejor Sencillo Británico Harry Style por Watermelon Sugar Álbum Mastercard Dua Lipa por Future Nostalgia Icono Global Taylor Swift Premio del Público Gref Esto ha sido Positive Diva si te ha gustado mi comentario ya sabes regálame un like y dile a todos tus amigos que aquí está Positive Diva contándote todas las maneras del espectáculo y todo aquello que debes saber y comentar vamos suscríbete a mi canal y nos vemos hasta el próximo programa ¡Suscríbete a mi canal!